Saludos Véjaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse hoy os voy a traer un mazo de D-Rune con las cartas nuevas Fausto y Arulamaya mazo que he probado bastante, veo que he visto que queda muy muy mal contra el meta no os lo recomiendo que lo jugáis, no os recomiendo que os hagáis ni Arulamaya ni Fausto porque ahora mismo no está muy bien el mazo por lo menos a mí, yo cuando lo he probado mal estaba bastante malo pero bueno, me pareció un mazo diferente, está chulo de jugar la verdad aunque es complicado a veces ganar partidas pero el combo de Fausto y Arulamaya puede darte un montón de cartas, llena mesa con bichos muy gordos y está chulo de jugarlo, vale así que voy a jugar 3 partidas, los quiero enseñar, a ver si podemos ganar alguna y nada, a ver si tengo un poquito de suerte vale un rúnico puede ser un mil raro, puede ser... somos segundo el mazo de Fausto y Arulamaya fue muy interesante y la gran estocala también para matar grado, puede que esto incluso lo use para para ponerle un... para activar la gran estocala y tal depende de lo que vaya robando en las dos siguientes cartas utilizaremos el telescopio y me lo guardaré para robar vale, el mazo de quimera gigante o el mazo este que hay nuevo que roba mucho que no está mal vamos a jugar esto pues si tenemos que matar un búho o algo así, por dos va a ser interesante la gran estocala en esta vale, conocimiento de manaria conocimiento de manaria doble boli correcto somos segundo que casi siempre es malo vamos a intentar jugar el mazo llegamos mucho mesa jugamos Arulamaya jugamos Fausto intentamos sacar bichos muy gordos y que él no puede vencernos el problema es que los mazos actuales son muy rápidos tienen mecánica muy poderosa y la mecánica de este mazo tiene que... necesitas crearte la mecánica, ¿no? no es tan... instantáneo todo tiene que cumplirse la doble legendaria tienes que poder tener la presencia de mesa que no te limpien con área o algo así y es complicado a veces puedes y... monta unos monstruos increíblemente grandes y está muy guapo pero... cuesta a ver si esta partida sale yo os lo puedo enseñar ahora vamos a jugar esto miramos mi 3-3, bueno 3-3, bueno, bueno supongo que lo matará con un hechizo o con un bicho o simplemente se protege y punto, ¿no? aquí la verdad es que esto habría que jugarlo para robar pero como... vamos a jugar seguro a Arulamaya también es verdad que si hago esto nunca va a jugar bicho bueno ¿por qué no lo juegue? si no me juega el... por 0-7-7 hay pasanza me da igual Levi, ¿eh? como me toca que es Levi ahora si me tiembro que es que ahora, ¿eh? bueno, vamos a limpiar siempre vale, ya hemos jugado al Bramaya damos 5-5 por eso no quiero jugarlo con lo otro porque digo con las manos es mejor siempre vas a dar a veces con bicho madre mía, tío masa hueva bien un poquito de punis un poquito de punis está bien, ¿no? ahora ahora tenemos que curar con las caderas tras esta porque si no me voy al carajo, ¿eh? de esta forma habéis dado cuenta él simplemente se ha dedicado a limpiarme la mesa y con su mecánica de turno 9 gana la partida yo necesito montarme algo no tengo un finisher si me va limpiando la mesa no puedo con él es complicado, ¿vale? y ahora él sabe que si yo juego un Levi seguramente me va a matar con la primera o poder, ¿no? vamos a jugar un de acto es procurar, ¿eh? esto lo debe haber sacrificado porque el 2-2 yo creo que era mejor aguanta 2 y esto aguanta 1 ahora si me juega la quimera gigante pues ah, mira, no me la va a jugar doble de este salar correcto ahora lo que tengo que hacer es jugar lo que más mesa me dé me da 5 la industria evolucionada también me da mesa una toma de vida y Juanma al 2-2 es lo único que me entra en la curva ¿no? pues si no tiene la quimera gigante ahora mismo me pasa esto es bastante interesante lo que pasa es que se la va a tener ¿verdad, muchachos? puede que no me mate puede que no me ha perdido porque mi rival no ha robado perfecto yo es que a esas cosas que le veo a este mazo si el rival tiene la délica curva buena no, no lo puedes contar ahora si se ataca un poquito la verdad es que el mazo sí que funciona puede funcionar bien pero como el rival tenga todo perfecto si entra en la espiral esa de la racha mala en la que el rival te lo roba todo perfecto este mazo es muy frustrante porque no puede lidiar contra eso ¿no? porque tú necesitas robar dos legendarias jugarlas y si a ti no te sale eso y al rival le sale todo perfecto te frustras mucho y puedes perder mucho bueno, pero hemos ganado una partida vamos a seguir jugando vamos a echar un par de más a ver si sale bien vale vale esto es muy bueno esto es muy bueno y levin me lo quedo todo quizás levin no sea muy bueno contra clerical específicamente pero yo creo que merece la pena tenemos coste 2 coste 3 esto lo podríamos haber quitado la verdad es que lo podríamos haber quitado levin pero bueno como tampoco tenemos somos primeros cabilectro no la busca pero la otra legendaria hubiera sido mejor tenerla si me le queda porque es bueno levin no está mal puede llegar a limpiarle una mesa un poco molesta al rival si hace un mazo de leones o algo así puede estar muy bien levin el daño limpiamiento hace daño son todas cosas buenas la verdad es que levin es buena es una buena hay que decir que levin mala carta esto seguramente lo sale para robar cartas el modo de 5 pp es de robar 3 cartas casi seguro a ver que juegan a ver si se ataca si podemos ganar no me voy a dejar no se ve yo el bisebol vale esta está bien al final levi va a ser bueno porque tengo tantas piedras ya está que romper las piedras va a ser bueno también está la gran invocación quizá sea mejor turno 6 para empezar el vaya empezando los paragueos no tiene en cuenta el levi le empaia en turno 7 el punis y muere muere bastante más lo bueno es que solo me voy a matar un bicho aquí y dos o con planaridad bueno vamos a jugar esto para robar la primera vez ya estoy pensando no yo creo que sí vamos a pillarlo para robar carta voy a evolucionar esto vamos a hacerlo así en algún momento jugar al hechizo es casi imposible que no juegue al hechizo casi imposible si hay inteligencia jugar al hechizo primero para que no me quiera también puede no jugar al hechizo en toda la partida pero también un poquito va a hacer la cara todo to the face to the face está pensando que el menúe va a la cara ahora sí que llega el levi se le queda un 2-2 lo puedo matar incluso se me queda un 6-4 lo voy a matar porque el 6-4 no lo mata con el hechizo ni lo que va a sacar si no me ha jugado ni lo hechizo en toda la parte pues nada mala suerte yo voy a jugar a la gran invocación yo creo que ahora limpiará limpiará si puede vamos a ir 4 hombre a 9 pegadas ahí una carga más sí pero te acuerdas cuatro puntos de vida Ah, vamos a la gran invocación. Ahí está. Y si, pero dejemos la carrera legendaria. Ah, ya no puedo molarlo. Bueno, con una valla. Con una valla, sí. Mejor jugada, eh. No puedo ir. No puedo ir. No, no puedo ir. No, no puedo ir. Está tan malo, al menos tengo el peletón. No puedo jugar a Chifa, eh. Se niega a jugar una chica, además, no se ha roto, entonces hay, no se ha roto. Oh, se ha perdido, se ha perdido ya, pero... No, 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 no. No puedo hacer nada. Ay, también lleva eso. Casi, casi error mío, eh. Parece no el de la otra. Atapando una macabra. No. Ahora jugamos. Eso. A ver si caemos. Un poquito mucha. No. 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 más cosas ¿sabia Juan? Porque no ha puesto el amuleto de curarse, no le he matado, así tengo que estar, bueno. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, han sido unas partidas un poco diferentes. La segunda ha sido bastante larga, así que ya no llega a una tercera. El mazo a mí personalmente me ha gustado mucho, me parece súper divertido. No creo que sea lo mejor en el meta, porque los mazos que hay fuerte en metajuego te suelen ganar la partida antes de que tú puedas desarrollar tu estrategia. A veces es un poco frustrante, no obstante, la lista a mí me ha resultado súper divertida y está súper chula. Si tenéis las cartas, os recomiendo que lo probéis, ¿vale? Y nada, decir eso, si os gusta el vídeo podéis darle al like, podéis suscribiros para saber cuándo subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino y viajaros. ¡Adiós!